Música 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 Lo siento es darle, cofreme de su pecado, reclamo en el mercado, y se acabó, no, 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 no. Me he ganado las miedas Te veo pensas Yo tengo los ¡Cierto carrer! Yo no lo quiero Tengo que olvidar De que me quedas Venía, de que me quedas Con la paz y la verdad ¡Ay, yo no me he enamorado! ¡Ya no me he enamorado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Escuchirá! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video.